Texto de que hoy, bueno, pues se dieron a conocer más expropiaciones, que yo lo comento ya en el texto de la columna. El gobierno de López expropió 242.627 metros cuadrados correspondientes a 51 terrenos de propiedad privada ubicados en los estados de Yucatán y Quintana Roo, algo que yo ya le comento dentro de la columna. Estos, estas expropiaciones, bueno, pues resulta que van a ser destinadas al Tren Maya. ¿Qué significa eso? Bueno, simple y sencillamente significa que sigue avanzando la dictadura por decreto. Fíjese, están expropiando, le están quitando a los privados sus propiedades mediante la intervención del ejército. ¿Y qué viene luego? Pues eso, que López ya no se va a querer ir, punto. ¿Tienen alguna duda? López ya no se va a querer ir, punto. López ya no se va a querer ir, punto. López ya no se va a querer ir, punto.